Y ahora nos trasladamos al puerto principal a Guayaquil, porque ahí se encuentra nuestra compañera Mirta Carrillo. Así es, ella nos dará cuenta de lo que sucede en la cooperativa San Francisco II en la vía Adaule. Recordemos que en los últimos días las lluvias han provocado inundaciones y hay familias afectadas. Mirta, estamos contigo en este momento, queremos saber cuáles son las novedades, cuál es la situación de estas familias en este sector. Fuerte invierno, mi querida Mirta, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal Diana, Sofía, amigos televidentes? Muy buenos días, 8 y 1 minuto de la mañana de este lunes desde la cooperativa San Francisco II. Para ubicarlos un poco, estamos en el sector de la vía Adaule, en el kilómetro 16 y medio, justamente ubicados frente a la penitenciaría del litoral. En este sector, que ya es la parte final de este asentamiento poblacional de la cooperativa San Francisco II, como vemos hay gran cantidad de agua. Se trata de una zanja, de una laguna prácticamente natural en este sitio donde desfogan toda el agua que cae desde los cerros aledaños. Ven ustedes, son viviendas que se han quedado prácticamente aisladas en una parte del cerro debido a la gran cantidad de agua que existe en este lugar y que obviamente les impide salir por la ruta adecuada, que sería un camino que ellos tienen, pero está totalmente lleno de agua. Y también esta acumulación se debe a que los desfogues naturales están ya más bien taponados por los asentamientos, por las viviendas que se han ubicado en este sitio y también por la acumulación de basura, lo que es la inadecuada acumulación de desechos. Tenemos una de las moradoras de este sector que ya ha venido caminando ya algún tramo y podemos conversar con la señora Marixa Barres, quien se dirige a su jornada de trabajo, pero que esta situación también la preocupa, también la afecta porque vive muy cerca y tiene niños. Cuéntenos de qué manera a usted le está afectando esta acumulación de agua. Bueno, buenos días, gracias por venir aquí a este sector, la verdad que esto es cada invierno, todos los inviernos esto, como usted puede apreciar, ver esto viene desde arriba todas esas aguas sucias, de arriba de lo que es lo alto y termina en esta parte de aquí, de aquí abajo, y animales muertos, como usted puede ver, el municipio terminó lo que es esta parte de aquí, como vea hasta allá, hasta la final, pero no ha avanzado con las obras que él prometió. ¿Servicios alcantarillados? No hay servicios alcantarillados, como nadie, todas esas aguas terminan lo que es aquí, en esta parte de aquí abajo. Ya, y... ¿Me gustaban que esta laguna también, lamentablemente, es utilizada hasta para bañarse, ¿no?, para las personas que vienen a recrearse? Aquí, del sector mismo, como a veces no hay dinero como para viajar e irse a otras partes, viene lo que es esta parte aquí, dice, a distraerse, aquí a jugar, dice, los niños alrededor, a bañarse, pero ya aquí ha suscitado de que aquí ha habido ya personas que se han ahogado. Oye, ¿y esta cantidad de agua ya se rebosa? Porque al fondo podemos ver, hay un muro, ¿no? Sí, para el invierno esto se rebosa, desborda hasta las calles, y de verdad que esto debería haber una ayuda aquí para que esto llegue a un final, algo saludable para nosotros, lo del sector que vivimos aquí, en esta parte. Muchísimas gracias, doña Marixa. Le decíamos que tengo una buena jornada de trabajo, y precisamente lo que ella decía, cuando llueve demasiado, eso ya casi desborda. Según los datos del INAMI, del Instituto Meteorológico, indica que acá en la ciudad de Guayaquil, las lluvias que se han registrado del 1 al 17 de febrero, es decir, hasta el día sábado, ya han superado el promedio previsto que se tenía para todo el mes. Esto, según los datos de la estación meteorológica del aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, y precisamente producto de esta afectación, de estos estragos que produce ya el invierno fuerte acá en la ciudad de Guayaquil, tenemos un reporte de Jocelyn de Mera con relación a las afectaciones en unas viviendas, producto de la etapa invernal. Quienes viven en la cooperativa San Francisco II, ubicada en el noroeste de Guayaquil, dicen estar acostumbrados a las molestias que trae consigo la época lluviosa. Que se llena de agua y el agua me da a la barriga. Ya, y aquí se mojan todito las cosas de mi papá. Ya no es novedad, pues cada año padecen lo mismo, calles totalmente anegadas, viviendas inundadas, enseres dañados y hasta enfermedades propias de la época. Se mete la casa, se mete en la parte de allá, y esto no es nada todavía, desde que comience la lluvia más. Ya mi casa, ya por tres ocasiones se ha querido caer y he tenido que vuelta a construirla. Les preocupa, pues las casas no son las únicas que sufren los estragos de las precipitaciones. El carro de mi vecino también tuvimos que sacarlo porque se le estaba yendo, no que el agua había pasado por la calle de allá. Piden a las autoridades atención urgente, pues temen por la salud de sus familiares. Jocelyn de Mera, Telediario. Compañeras, en nuestra próxima salida tendremos más testimonios de quienes habitan en esta zona, en la cooperativa San Francisco II, en estos momentos afectada por la acumulación de agua en esta laguna, producto del fuerte invierno. Más adelante les contamos más de lo que aquí ocurre. Es la información. Diana, Sofía, buenos días. Mirta, muchísimas gracias por darnos a conocer sobre esta situación que enfrentan los moradores de la cooperativa San Francisco II en la vía Daule. Esperamos que las autoridades, por favor, tomen atención y también medidas inmediatas sobre la situación que están enfrentando estas personas, Sofía, porque no se puede vivir bajo estas condiciones. Y también hay que sumarle al tema de que las enfermedades estacionarias se vuelven un peligro. Exactamente, y hay que decir algo ahí porque esto se presenta cada vez que viene el invierno. Si ya se da esta situación, pues las autoridades deberían tomar algunas acciones inmediatas para evitar que esto se vuelva a repetir cada año. Bueno, confiamos en que sea un llamado a las autoridades. Se sigue poblando estos sectores. Así es que más adelante estaremos nuevamente en un contacto con Mirta Carrillo consultando precisamente estas dudas acerca de lo que ocurre en este sector que, como decíamos, va creciendo también la presencia de más familias en un sector en el que cada año ocurren estas cosas, lo cual también debería ser una preocupación para el municipio.